Hay una diferencia entre la intervención y, en este caso, el llamado de distintas personas a Dos Contra la Pared, que son ustedes dos, bienvenidas, Teresa Arce y Alejandra Abrutín. Bienvenidas a Viva la Argentina. Esa es un poco la diferencia, ¿no? Ustedes son artistas plásticas y en un momento no es que dejaron sus ateliers y sus trabajos, sino que empezaron a recibir estos llamados de gente para, por ejemplo, pintarles el frente de sus casas, ¿no? Sí. ¿Y así arranca Dos Contra la Pared? Sí. Muy bien. ¿Sí? Bien, sí. Bueno, gracias por haber venido. ¿Qué tiene? Bueno, nada. Sí. Hacemos como más una pintura total de la fachada o tomando toda una pared, no un recorte. Por ahí eso nos puede diferenciar un poco. Intervenimos toda la pared. Claro. Con las casas, con patios internos. Y por ahí nos hacen algún pedido con alguna temática en particular y entregamos los bocetos y después no vamos a ver. Ah, primero lo hacen, ¿hacen bocetos previos? Sí. ¿No es que uno un día se levante y ellos le pintaron toda la pared? No. A veces vamos directo a la pared. Sí, hay veces que nos piden la pared de suya, hagan lo que quieran. Sí, con mucha libertad y a veces dicen, no, queremos esta temática y nos desarrollamos algunos bocetos y ahí los pintamos. Ahí estamos viendo, por ejemplo, el frente. ¿Es un frente o es un patio interno de una casa? Es un frente. Es un frente. ¿Dónde está ubicada esta? Por esta no pasé. No, yo tampoco. ¿Dónde es? Es oro y soler. Ah, mirá, oro y soler. Ah, ya está. ¿Y esto es sobre una idea de ustedes o había un planteo? ¿Esto lo diseñaron ustedes todos? Sí. Este fue el primero que hicimos. Ah, mirá. A partir de este nos empezaron a llamar de otros. ¿Y cómo es esa sensación de estar pintando? Durante yo muchos años, cuando veía a gente pintando en la calle, independientemente de ver la obra, pensaba en cómo sería la respuesta de mucha gente que tal vez no está de acuerdo con la intervención de paredes. Digo, ustedes están pintando y la gente pasa. ¿Cuál es la devolución, la respuesta ahí? Igual, a nosotras no ir a la pared sin como el acuerdo o el permiso de los dueños de casa es diferente porque no atacamos la pared directamente. Y la mayoría de la gente, como hacemos muchos animales, en este caso nos decían que les gustaba para sus hijos, que pasaban por esa calle. Pero tenemos buenos comentarios. No, no, no. Cambia como el clima un poco de la calle. ¿Cuánto tiempo les puede llevar? Esta es la primera pintura que veíamos o esta, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo les lleva? Nueve días esta. Bueno, sí, pero esta fue la primera que hicimos. ¿Por qué no pararon? No, igual pintamos en tres o cuatro días. Sí, no, pero nos mandamos sin boceto, sin nada y era una pared gigante. Así que fuimos directo a la pared. Y es complejo también, ¿no? El tema del mural. Con alguien hablamos acá en el programa que uno no sabe lo que está pintando porque estás así hasta que no te podés correr y ver en perspectiva el dibujo final. A veces por ahí no tenés como toda la idea y si encima lo hacen sin boceto debe ser como un misterio. Sí, a veces ponés la noción de la escala, igual por suerte estamos las dos, así que una se queda, lo mira y la otra cruza la calle y vamos haciendo así todo el tiempo. Estás pintando y le hiciste un muñoncito chiquitito y se pierde totalmente el tamaño de las cosas. Pensás que estás haciendo una cara gigante y era un maní. ¿Y con qué tipo de materiales trabajan? Con acrílicos. Con acrílicos. Para exteriores. ¿Y cómo se mantiene por el sol que le da? No existe, el sol, la lluvia. Qué lindo es este, por favor. Qué lindo. ¿Este dónde es? En Palpa y Conesa. ¿También una casa? Sí. Estas son todas casas. Sí, son todas casas. Y después de empezar a hacer esto, ¿no les agarra ganas como que pasan por una calle y decís, mirá esta pared qué linda sería para...? Nosotros queremos pintar todo el tiempo y por suerte nos llamamos bastante, así que tenemos muchas paredes para pintar. Y de... No, 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 le toco a ustedes. Por favor. Nos turnamos, ahora vos. No, yo pensaba, digo, esto que... Bueno, lo mismo debe pasar con un cuadro, ¿no? Porque ya, mientras pienso la pregunta, ya siento la respuesta, digo... ¿Entonces pregunto yo? No, porque el cuadro, digo, se lo lleva alguien y vos no lo tenés más y este, no sé, un mural que queda en una casa o que queda... Vos no seguís viéndolo, no sabés cómo sigue... No, pero está expuesto de alguna forma. Está expuesto, ¿no? No, la gente tiene acceso a verlo. Sí, no, y los que están en la calle, yo elijo pasar bastante seguido por ahí para verlo. Primero agarrapa el pan y se daba la vuelta a toda la ciudad. Y en sus obras personales, que eso, en los cuadros que ustedes hacen, trabajan separadas ahí. Sí, no hay nada que ver. Cada una en su tallar. No, y de hecho hacemos cosas... ¿Y por dónde van? Claro, eso. ¿Por dónde va la obra que hacen ustedes en sus cuadros? Yo pinto muchas cosas de mi casa, como escenas, qué sé yo, la cocina, el baño. ¿Tu casa está totalmente intervenida por vos también? No, no, pinto... Eso ya lo sé, pero digo, además, ¿el baño está intervenido por vos? Ahora estoy haciendo uno en el patio. Muy bien. ¿Y en tu casa? Yo pinto retratos. ¿Retratos? Y por lo general, chiquitos. Mirá, y de la unión de ustedes sale como algo muy distinto, ¿no? Muy distinto, sí. ¿Pero que se conocen hace muchísima? No. No, empezamos este año. Este año lo empezamos. A principios de año y nos empezaron a llamar, pero yo pinto hace bastante tiempo y Ale también. O sea, cada una estaba desarrollando lo suyo y de repente... Por ahora nos dimos cuenta que generamos algo que estaba buenísimo, que nos gustaba a las dos. En general lo que se ve en la calle, digo, con los grafitis o con algún tipo de arte que tal vez no es llamado por el dueño de esa propiedad, tiene una vida útil en realidad a veces muy corta porque es tapado por carteles, etcétera, etcétera. En el caso de ustedes, digamos, ¿les pasó de pintar algo llamado para pintar el frente de una casa? Pero inmediatamente el dueño le dijo, no, no, modifiquémoslo, cambiémoslo por otra cosa. Sí, nos pasó de que nos llamaron con un pedido en específico, como que hagamos una escena parecida a Rousseau y nosotras hicimos ese del pez y lo vieron y que se querían morir, pero bueno, ya estaba. No era por ahí, chicas. Es que tenemos un estilo propio, o sea, no vamos a invitar a nadie, podemos tener como referencias, pero no vamos a pintar parecido a nadie. Igual justo filmaron, no sé, los dos días que ese que estaban todos los animales, el de la selva. Justo lo habían lastimado ahí un poco. Tiene como unos rayones en la cara. Y eso tuvo dos días y lo arreglamos. Porque para nosotras... Ah, ¿en eso les avisa? Por lo general los respetan los murales, pero justo este lo rayaron todo. Y vamos y lo arreglamos porque es nuestra imagen que está dañada ahí en la calle, así que... Sus obras están expuestas en la calle, en muchos casos, como estas que estamos viendo, los murales, que si vamos por la ciudad vamos a empezar a ver y reconocer. ¿Están firmados por ustedes? Sí. Pero las otras, los cuadros, digo, ¿dónde se pueden ver? ¿Cada una está exponiendo en algún lado? En nuestros talleres. ¿Son dónde? Mi taller es por Palermo en Godoy Cruz. Y el mío en Belgrano, en mi casa. ¿Y tienen páginas o lugares donde se van? Sí, tenemos una página, un blog. ¿Qué es? ¿Cómo es? Bueno, les creamos a partir de ahora un blog. Bueno, dos contra la pared. Ahí está. Punto blogspot. Googleamos dos contra la pared. Ahí está. Dos contra la pared con el número dos. Ahí está. Perfecto. Bueno, Teresa y Alejandro. Porque así si alguien que está en su casa está queriendo hacer un mural o algo, ¿cómo las contactas? Sí, o doscontralapared.gmail.com también. Perfecto. Ahí aparece. Dos con número, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, les agradecemos, Teresa y Alejandra. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Bueno, muchas gracias.